Pupusas de Olokwilta Aquí estoy en Olokwilta Estoy en una pupusaria que se llama Kenia Madeline Kenia Madeline Esta pupusaria tiene una peculiaridad que son las chiquis pupusas de Olokwilta ¿Por qué chiquis? Porque si ustedes ven son pequeñitas A la parte de mi mano Dos dólares, ¿una le falta? Se las doy Se ven pequeñitas Aquí podemos observar como las hacen ¿De qué surge la idea de hacer las chiquitas las pupusas? Desde años Es una tradición familiar ¿Y a cuántas da por el dólar? Las de queso 5 y las de frijol 6 Las de queso 5 y las de frijol 6 Osea solo hacen nada más de queso y de frijol Revueltas no hacen con chicharrón Se hacen pero grandes Ah ya grandes Esas que precio tienen A 40 y a 50 40 y a 50 Veamos aquí con permiso Estamos viendo como hacen una chiquipupusa La chiquipupusa La chiquipupusa La chiquipupusa La chiquipupusa En menos de unos 30 segundos Ya hacen 15 segundos ¿Verdad? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 En 10 segundos Como pueden observar Hacen una chiquipupusa Acá estamos en Holocuilta Te saluda Jason Galvez Y como siempre compartiéndote Algunos videos curiosos Y este es uno de ellos Si quieres probar esta chiquipupusa Tienes que hacer prácticamente Ingresar a Holocuilta Y pueden ver Acá dice Bienvenidos a Kenia y Marilyn La pupusería También acá Esta otra pupusería Nos comentan que son 3 Las que hacen este tipo de pupusas Así que ya saben Quieren probar algo diferente Pueden venir acá A disfrutar de las chiquipupusas Ya sea para llevarlas O para comer Así que Ya tenemos nuestro encargo Ahí tenemos nuestra pupusita ya Estas son las mías verdad Si Aquí pueden ver Ya las llevamos Aquí Y Gracias por compartir Este video Y seguirme Y suscribirme En mi canal De Jason Galvez Nos vemos En el próximo Video reportaje Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!